¡Señor Boya! ¡Ah, sí, finalmente! Algo más negro que la noche. Algo más negro que lo que tienes entre las piernas. Algo más noche que el contrabandista. ¡Pokebola! Llegó la Jackhammer. Esta pinche escopeta que tiene balas infinitas. De hecho, nomás recargar. Recargar este cartucho es imposible. Nunca te vas a quedar sin balas. Nunca te vas a quedar sin balas. Recargar es solo un adorno. Es una animación innecesaria. No necesitas recargar. ¡Pinche coche! Y como siempre, vamos a mostrar la efectividad de esta escopeta. Le apuntamos en el punto débil los huevos y muere. ¡Vengan a agarrarme al negro! ¡Pinche calvo de brazer! No la... No puedes ser nada. No puedes. 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 Muérete. Te metiste al callejón oscuro equivocado. Porque al final hay un negro esperándote. ¡Pío! 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 ¡Te llueve dinero del cielo! La hija de la Minigoon ha llegado. Porque esta pinche escopeta. Pinche, 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 pinche escopeta. Y tiene una habilidad especial. Convertirse en un estúpido y sensual martillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no. En serio, me gusta más la escopeta. ¡Pío! ¡Pío! ¿Por qué? Porque esta tiene un sistema de Transformer y se transforma en un martillo. Y si te aburre de golpear zombies con unas pinches madriadas guajoloteras sádicas, te puedes regresar a tu forma original y matarlos con base de escopeta infinita. Porque los zombies jamás te van a hacer nada. Si esta escopeta no te convence, tiene un lindo y sensual lanzaswag. Simplemente tienes que acumular un chingo de zombies en un espacio cerrado de 35 por cuenta y cuatro y sobre la raíz cuadrada de 39.440, apuntar a un rango de 360. ¡A huevos, putos! ¡Lanza swag patentado por el UNAM y el señor Pollo! Ahora examinaremos de forma más concreta las habilidades de la Jackhammer. Tiene un daño de 59.444.400, señor pollos. Tiene un alcance de bien poquito, para que te pueda salpicar toda la sangre en la cara. Tiene un chingo de puta madral de velocidad de ataque. Tiembla, menigón, tiembla. Y sí, tiene munición infinita. El arma es tan negra, tan pero tan negra, que ni siquiera los zombies vienen porque tienen miedo de que te los robes. Y la Jackhammer es tan negra que va y le roba a los países aun cuando está un pinche apocalipsis zombie porque los negros no respetan ni los apocalipsis zombies. ¡Cañón de plasma, suaguero! ¡Hijo de la verga, fallé! Y esta fue el arma más suaguera votada por todos los suagueros. Y dejen aquí en la caja de comentarios, voten por el arma favorita que necesitan que tenga suaj. Espero que ya no haya pasado, o sea, ya saben, ¿no? Voten, señores, voten. Y nos vemos en la siguiente arma con suaj. ¡Señor pollo, deja mis galletas! ¡Ey, ey, déjalas! ¡Ey!